Ayer te vi pasar con él, luego te vi besándolo, y me sentí como si fuera un idiota. Pude hacer un error al verlos a los dos, mas no vale la pena, pues matar por amor ya no es la solución en la vida moderna. Solo lloré, mis lágrimas baby, me resigné a perder mi gran amor de ayer, mi gran amor. Fue celos que sentí al verlo acariciar tu cuerpo frente a mí. Y no pude aguantar y tuve que llorar al ver que te perdí. Mas lucharé, buscaré un nuevo amor, que sepa comprender, que pueda valorar y dar amor. Quizás te pase igual, tal vez te han de pagar con la misma moneda. Y al fin te vea llorar, como por ti lloré, mientras moría de penas. Vas a sentir lo mismo que sentí cuando te vi con él, cuando quieras volver. Ya no podrás, es que otra en tu lugar encontrarás.